Hemos dado ya movimiento a nuestros peces, también al cangrejo y al polpo. Vamos ahora a crear burbujas que vayan subiendo en la mitad de nuestra pecera, las que borramos inicialmente. Para esto nos vamos al escenario, seleccionamos el fondo y recogemos el color, para recoger exactamente el mismo color que las burbujas. Entonces tenemos ahora ya nuestro color y vamos a aumentar un nuevo objeto. Este objeto lo vamos a pintar, nosotros no lo vamos a coger a ningún objeto de la librería, ya que no he visto que existan estos objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar burbujas. En este momento, a las burbujas las vamos a dibujar seleccionando el círculo y vamos a ir viendo dónde se van dibujando estas burbujas. Volvemos a seleccionar. Estas burbujas no nos sirven. Estamos yendo muy hacia la izquierda, tenemos que irnos más hacia la derecha. Voy a deshacer lo que he realizado. Voy a seleccionar las burbujas y las voy a seleccionar a burbujas rellenas. Entonces, aquí ya comienzo a utilizar los puntos. No me gusta todavía dónde están quedando, voy a irme más hacia la derecha. Entonces comienzo a borrarlas. Volvemos a seleccionar el círculo y comenzamos a crear nuestras burbujas. Ya estamos en una zona más conveniente. Entonces, comenzamos a crear varias burbujas. Que son las que nos van a servir para dar la sensación de que estas burbujas están saliendo de la planta. Entonces vamos construyendo diferentes círculos y vamos observando en qué parte de nuestro escenario van subiendo las burbujas. Entonces, vamos creando y las vamos viendo cómo van apareciendo nuestras burbujas. Importante que vayamos viendo que de vez en cuando se van guardando los cambios. Vamos a ir colocando y estamos viendo todas las burbujas que estamos colocando. Cómo van apareciendo en nuestro escenario. Estamos en este momento en la sección de disfraz. Y vamos viendo el resultado de nuestras burbujas. Creo que las podemos dejar ahí. Estamos bastante bien. Ahora nos vamos al programa. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a darle movimiento a las burbujas. Entonces, vamos a iniciar con un evento. Como siempre, colocarle que al presionar la bandera inicie nuestro programa. Luego le vamos a colocar... Nos vamos a ir a movimiento. Y le vamos a colocar una posición inicial. Donde se encuentre inicialmente nuestro programa. Vamos a hacer que se mueva hacia la parte superior. Podemos pensar en unos 40 pasos. Luego vamos a probar el resultado. Voy a pedirle que espere medio segundo. Y vamos a hacer que esto se repita por siempre. Veamos el resultado. Veamos el resultado. No estoy teniendo el resultado que esperaba. No le estoy viendo el movimiento. Vamos a ir sacando las piezas. Le colocamos. El movimiento se está yendo hacia un costado. Lo que me interesa es que el movimiento se lo realice para arriba, no para el costado. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarnos en una posición inicial y movernos a otra posición. No con movimiento, no con movimiento, vamos a subirle en Y a 59. Voy a borrar esta sección. Y le voy a hacer que espere medio segundo. Y que esto se vaya repitiendo. Veamos este momento. Como se comporta. Exacto. Este momento ya tengo una sensación de movimiento. Me parece que nos puede faltar un poco de burbujas hacia la parte inferior. Pero ya tenemos lo que queríamos lograr. La sensación de movimiento. Entonces, le paro al programa. Le coloco por siempre. Si deseo me voy a mi disfraz. Me pongo hacia abajo. Y vamos a ver que tal nos va a pintarle nuevas burbujas. Entonces, voy a moverme hacia la posición original. Para tener nuestra base desde la cual nos vamos a dibujar. Esto de aquí le hago para no dibujar sobre las hierbas o algas que se encuentran. Entonces, voy creando unas pequeñas burbujas que el momento que suba aparecerán en la parte superior. Siempre fijándome de no colocar sobre las plantas, sobre las algas. Listo. Tenemos la programación. Para terminar, lo que voy a hacer es aumentarle sonido de burbujas. Entonces, tenemos un sonido que no me interesa en este programa. Lo eliminamos. Y voy a seleccionar desde la librería. Un sonido de burbujas. Tenemos aquí. Le escucho. Está perfecto. Entonces, le seleccionamos. Ok. Y listo. Si quiero, le puedo aumentar un poco el micrófono. Me voy al programa. Sonido. Y le vamos a poner que toque el sonido de burbujas. Ejecutamos. Y tengo mi pecera moviéndose las burbujas. Para el programa. Y voy a colocar mi comentario. Como les había dicho. En este caso, no voy a colocar. Voy a colocar un comentario explicando qué es lo que hacemos. Entonces. Creamos las burbujas. En la sección disfraces. Las colocamos en una posición inicial. Y luego nos movemos 40 pasos para arriba. Esperamos medio segundo. Para lograr la sensación de movimiento. Con esto, yo ya sé qué vamos a hacer en este programa. Esto repito por siempre. Tenemos ya terminado nuestro programa. Volvemos a la página principal del proyecto. Y vamos a indicar lo que se debe instrucciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Iniciamos. Nuestra pecera. Con la bandera. Verde. Con lo que se mueven el pez naranja. El pez naranja. El pulpo. Y el cangrejo. Con diferentes técnicas. El pez café. Lo guiamos. Con el mouse. Se escucha. Se escucha el sonido de burbujas. Se mueve. Las centrales. Las centrales. Listo. Con esto. Como hice el proyecto. Basado en otros proyectos de peceras. Peceras. Y. Con algunas. Ideas propias. Dentro del curso de. El colegio. Gutenberg Schull. Quita Ecuador. Listo. Aumentamos. Tember Schull. Como nuestro tag. Y estamos listos. Les invito a ustedes. A colocar más animales en la pecera. A jugar. Dándoles diferentes movimientos. Y. A ir pensando. En la próxima semana. Nuestro proyecto. Nuestro proyecto. Va a ser. Un juego. En el que podamos. Interactuar con otros compañeros. Con otro compañero. Nos vemos. La próxima semana.